Bueno, muy bien. Recién hablábamos de la red social que utiliza el presidente. Snapchat. Que es la que aparentemente se ha puesto de moda. Snapchat. 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 Así. No me sale el inglés. No hay forma. No hay forma. No puedo aprender inglés. Eso es un negado. Snapchat de efímero. Exactamente. Recién buscábamos una palabra que definiera esto. Más o menos es eso. Es eso. Un chasquido Snapchat. Bueno, y esta es la red social de moda, digamos. Absolutamente, Lagui. Es el mensajero, la red social. Muy buenos días, familia. Que se ha puesto de moda, sobre todo, entre los más chicos. Era vos. Que empezó siendo y empezó presentándose en el mercado con un diferencial particular frente a los otros mensajeros. Hablamos del viejo BlackBerry Messenger, de WhatsApp, de Telegram, de Line, de WeChat. Snapchat, bueno, ¿cómo se diferenció Snapchat diciendo, mandá contenido que en 10 segundos se borra? Ah, mirá vos. Ese fue como el principal diferencial con el cual se presentó en el mercado y llamó la atención. Es decir, o sea, yo puedo mandar una foto y fue justamente apuntado a las imágenes. Mandá fotos que a los 10 segundos se borran. O sea, que si lo viste, lo viste y lo copiaste, lo bajaste. Y una vez que lo vio, 10 segundos, una vez que lo vio el receptor, 10 segundos y se borró. Mirá vos, qué lindo. Así comenzó la historia de Snapchat en el mundo de la mensajería. Sí, 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 mucha gente lo va a adoptar. Y por eso empezó y fue muy adoptado para la práctica del sexting. ¿Qué es esto del sexting? Es esto de enviarse imágenes eróticas a través del celular. Por eso tuvo gran aceptación para esto. Siempre por el lado de la marquina. Tengamos en cuenta que no solo lo ha usado gente que tiene para enviárselo a su amante. Hay parejas que lo utilizan como una manera de estimularse, de seducirse. A ver, no vamos a poner a jugar. Creo que es una forma válida de hacerlo. Eso sí. Es una forma de estimular la web. Exactamente. Tengamos en cuenta que Snapchat, que mirá, esa es la forma... Vamos a ir analizando las imágenes y después te doy algunos otros tips. Esta es la manera en la cual te da la posibilidad de sumar contactos. Porque tiene algunas diferencias respecto a WhatsApp. Por ejemplo, mira, ahí tenés. Podés añadirlo buscándolo por nombre de usuario. Algo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en Skype o en el viejo Messenger. Claro. O en ICQ para más bien, ¿se acuerdan? Añadir desde contactos, desde tu libreta de contactos, te puede decir quiénes ya tienen Snapchat. Está haciendo ruido ya la... Sí, sí. El Snap código, ya te voy a mostrar qué es ahora. El Snap código es el marquito amarillo que está alrededor de tu foto de perfil. Eso vas a ver que tiene un montón de puntitos negros. Bueno, esos puntitos negros son tu Snap código. Es decir, no son iguales para todo el mundo y vos, enfocando con la cámara, ese código inmediatamente te lo suma como contacto a la persona. Eso es el Snap código. Añadir a alguien cercano, que está en tu misma red de Wi-Fi, por ejemplo, y enviarle tu nombre de usuario a alguien, también podés hacerlo. Esas son las cinco formas que tenés para sumar a alguien a tu libreta de contactos de Snapchat. Y todo se borra, todo lo que vos envías, una vez que lo lea, lo mire, el otro, se borra. Bueno, en principio sí, pero te voy a dar algún asterisco que te voy a hacer ahí. Con este sistema Ivana Nadal y Florencia Peña no hubieran trascendido, entonces. Totalmente. Pero, Baguita, pasa que pensamos que, sobre todo en los teléfonos Android, ese contenido desaparece. Y no es tan así. No es cierto que el contenido desaparece. Se invisibiliza. Es decir, el contenido en el receptor, en el teléfono del receptor, queda. Queda bajo un formato de archivo que no es posible verlo con ninguna aplicación conocida. Pero, un hacker o la policía, por ejemplo, explorando en el sistema del teléfono, podría encontrar ese contenido. Y podría verlo. Entonces, hay una aplicación que se llama Clean Master, que sí te borra ese contenido residual que te quedó, que recibiste por vía de Snapchat. Entonces, es decir, queda invisible. Es cierto. No se lo ve. Pero está. Está. Entonces, después sumó. ¿Por qué se sumó al presidente Macri? ¿Por qué hay marcas que ya están usando Snapchat? Porque sumó hace poco tiempo, hace unos dos años más o menos, una funcionalidad que se llama Stories. Historias, básicamente. Que es que no solamente vos, como usuario de Snapchat, lo podés usar como mensajero, sino que tenés una especie de perfil. Algo parecido a lo que te pasa en Twitter o en Facebook. Tenés un perfil. Y ahí, en ese perfil, vos podés postear fotos, videos, que van a parar cuando vos lo vas a publicar. Le decís que vaya a mi historia. Entonces, ese contenido queda ahí, visible, durante 24 horas. Y ese contenido vos podés elegir si lo van a ver solo tus amigos o puede ser absolutamente público. Como vemos en este caso, por ejemplo, el presidente lo está usando en formato absolutamente público. Muy útil para las campañas electorales, les digo. Contenido que solo queda 24 horas porque después te olvidás de las promesas, te olvidás. Pero, digo, por eso lo están usando mucho. Las marcas, porque hay contenido. Y tiene además como una dinámica, ¿sí? Muy particular. No es para nada formal. Y habrán visto hoy en los videos que mostraron cómo lo usa el equipo de comunicación del presidente, por ejemplo, que entiende muy bien esto de para qué usar cada red. El equipo de comunicación presidencial en esto realmente es así. Entiende muy bien para qué se usa cada red social. Y vas a ver que en Snapchat lo usa de un modo absolutamente informal, desestructurado, sin protocolo. No vas a ver ahí cosas como demasiado acartonadas. No, no, no. Es todo como súper... Espontáneo, natural. Súper espontáneo, natural. La gente riendo así. Y tiene muchos seguidores, muchos usuarios, digo. Ya ha superado los 100 millones de usuarios en todo el mundo. Está creciendo. Es un 10% de lo que tiene WhatsApp, para que te des una idea. Pero es realmente mucho. Y con estas particularidades que tiene, también está creciendo y está siendo muy aceptado. Como veíamos ahí, estos puntitos, mirá. Sí, esos son los que identifican a cada usuario. Estos puntitos que están alrededor de la cara, en este caso del presidente, bueno, son justamente lo que te decía, el snap code. Si vos con tu teléfono apuntás con la cámara, con la aplicación abierta, hacia ese cuadrito amarillo con esos puntitos negros, inmediatamente lo sumás como contacto. Ese es el snap code. Cada uno de nosotros como usuario tiene uno diferente. Uno de diferente. Entonces, es interesante, está bueno. Si lo vas a utilizar para esto que te decía, para el sexting, ten en cuenta de que el contenido se invisibiliza, no se borra absolutamente. Hay formas de hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y es muy útil tanto para usar con las marcas, lo están usando ya, como para las personalidades. Es por esto que te digo, que tiene un lenguaje que le pega mucho a los más jóvenes, porque es absolutamente espontáneo y eso justamente le pega mucho porque lo ve, o por lo menos es lo que se muestra, a alguien en su entorno absolutamente natural en su día a día. Así que es realmente interesante, creo que va a crecer muchísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con aplicaciones de marketing. Va a crecer mucho Snapchat y como mensajería creo que también lo va a hacer. Bueno, muy bien, gracias Eduardo. Muy amable. Bueno, hemos entendido un poco este tema del Snapchat, que es el que utiliza el Presidente. Que sale cada vez mejor. Snapchat.